No soy un poco joven, no soy tan contemporánea con ustedes, no, 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 pero espérate que la peor parte viene ahí. A ver, yo soy un poco joven. Mi amor, tú tienes calculadora. Llevo mucho tiempo sin que nadie me lo estuviera pidiendo tanto. A ver si reconocen este sonido. Casamente me pagaban el colegio, me van a pagar un campamento. No me defiendas. No, bueno, querido. Me intentes hacerme quedar bien. Este muchacho es bobo. 45 a mucho honor. Y 46 a mucha honra. Ya, esto, se acabó el problema. ¡Se puso robo! Es una catrasca perfecta. Intolerable. No, intolerante. Intolerante. ¿Por qué? No, yo daste todo original. Como le pasa. Inédita y espontánea. Ah, inédita. Original, inédita y espontánea. Mira, te va a seguir presentando así. Y con ustedes la original, la inédita y la espontánea, Ana María Simón. Yo soy Paula. Y yo soy Ana María Simón. Nos vemos el próximo miércoles.